Acortas mi vida mujer, estás acortando mi vida a tu lado, no hay minuto que sea un minuto, no existen horas, días ni meses, no hay primaveras, otoños, veranos o inviernos, junto a ti todo es fantasía, mujer, mi mujer, no me dejas alcanzar el placer, cuando creo empezar lo que no tiene fin, termina, no me hagas eso, cruel mi mujer, no me des ese trance de estar, verte es mi imaginación hecha realidad, creyendo lo interminable, viendo en ti la mujer auténtica, esperando el despreciable despertar, extenuadamente pensante la mía, en ti, mujer irreal, divina perfección, belleza plasmada en turbia figura irreal otra vez, oscura mañana, solo estoy a un filo de mi verdad, abrir mis ojos y verte, duele saber si en realidad estarás, y ya ni recuerdos tendré.